Los servicios de salud de Oaxaca realizaron un paro de labores de 24 horas debido al incumplimiento de sus demandas. En una inversión de un millón y medio de pesos, comenzó la segunda etapa de bacheo que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez realiza en las principales calles de la capital oaxaqueña. La Universidad Regional del Sureste realiza el octavo congreso de publicidad, diseño y marketing, en donde se imparten talleres, conferencias y exposición de productos. Se presentó en Oaxaca el proyecto Agenda Metropolitana, cuyo objetivo es atraer nuevos modelos de planeación para el desarrollo urbano de las zonas metropolitanas de la entidad. La Escuela Secundaria Técnica Nº 64 cumplió 43 años de servicio en beneficio de la niñez oaxaqueña.